Los audífonos Muramasa 8, diseñados por la empresa Final Audio Design, son unos audífonos de $8,000 dólares. Cuentan con transductores de dos vías de 40 milímetros, una impedancia de 16 ohms y pueden llegar a alcanzar un nivel de presión sonora de 108 decibeles. También cuentan con un cable bañado en oro de 1.5 metros y pesan alrededor de 850 gramos. Como una broma, algunos autores han dicho que literalmente valen su peso en oro. Para más información recuerda visitar nuestra página web y no olvides suscribirte al canal para saber cuando estamos subiendo un nuevo video. Adiós.